con el programa hoy porque resulta que ayer en Televisa andaba Susana dos amantes que justamente nos decían que todo parece indicar Doña Susana dos amantes era mamá Elena que hacía Evangelina Elizondo en la nueva versión de mirada de mujer que se llama si nos dejan y que se va a transmitir por Televisa pues ahí andaba Doña Susana dos amantes y fueron y le preguntaron sobre los supuestos problemas económicos de su hija Paulina Rubio entonces fueron y le preguntaron y ahora que sacan la nota en el programa hoy es que de veras yo no es por nada pero sí creo que a los del programa hoy les hace falta unas unas buenas vacaciones como de cinco años no de veras porque a ver cuenta porque sacan la nota y entonces empiezan a decir ay qué pregunta esto es retirándole a su propio reportero ajá ay no pues lo que hicieron en el gordo y la flaca no que atacaron a su repal cuando pasó lo de Eduardo Yáñez que fueron pocos solidarios a su reportero se fueron con Eduardo Yáñez lo corrieron al reportero fíjate imagínate en este caso fácil y niñi niñi niñe hay que hay que que seas preguntas oye y Mara Patricia no les dirá oigan me están me están atacando a mi reportero pues no además mira yo pienso bueno Mara Patricia pues ya pregunta o sea preguntarle a sus amantes oiga su hija es cierto que tiene problemas pues me parece que no es una pregunta horrenda no es una pregunta horrible no creo yo que se haya ido a llorar después a su casa a sufrir o sea tendría que tener muy poca inteligencia todos los años que tiene la señora en el medio artístico como como para darle la vuelta a la pregunta y salir como una dama cuál es el problema que le pregunten lo que quieran mira sale el sol tiene un gran acierto su gran acierto en sale el sol es que los conductores principales no se involucran con las notas de espectáculos sino que para eso tienen a las personas de espectáculos no ese es un gran acierto que sean sus pajaritos en el alambre ahí sus pájaros y que no los muevan y que no se meten personas que ni siquiera deberían de opinar pero parece que en el programa hoy la opinión de estos sujetos les importan mucho como se aportaran no aportan se meten en broncas recordemos a campos a tres segundos se han metido broncas que con lupita d'alecio te acuerdas cuando se enojó porque la lagarreta quien sabe que dijo porque porque no dominan el tema porque no saben y porque se sienten comprometidos quién sabe cómo porque en su cabeza en su mente mediocre se sienten comprometidos a defender a los famosos y a los famosos no los tienes que defender porque no tienen la capacidad de defenderse cuando se lo tienen que hacer si a susana dos amantes le incomoda una pregunta pues voltea la cámara o voltea con el reportero y le dice no voy a responder de eso y se acabó no tiene que llegar santa galilea montijo santa andrea de garreta a quererlos defender que se les quite esa maldita costumbre que hablan desde el privilegio que no tienen que corretear a la artista es que cuántas veces lo hemos dicho lo están haciendo mal o sea al salir cada día en su mesa desde el privilegio desde que no han reporteado en nunca en su vida y no saben lo que es andar en la calle preguntándole a los famosos y que te hagan una cara o una jeta por una pregunta no tienen derecho y con la presión de llevar la nota no exacto además si si la persona de información de del programa hoy le dice pero tienes que traerme nota importante exclusiva ellos van a escarbar claro entonces es absurdo que lo sigan haciendo algo que hemos señalado muchos en las diferentes plataformas bendito youtube que podemos señalar estas cosas y a estas señoras les sigue valiendo y siguen haciendo una defensa que nadie les pidió así de sencillo gracias ahí está mira tenemos otro super chat dice desde corazoncita full dice nos manda dos euros muchas gracias corazoncita otra vez dice ni puerto rico ni colombia o sea ubican al general de panamá hoy en los noventas en tu cara producir el general y el de la gasolina de quien era de dar y no de dar y yankee y la mayonesa no ya nos pusimos la hora del reto pero si los noventas por supuesto el general gracias corazoncita por el super chat y por el dato tienes toda la razón ahí está claro que sí dice bien dicho hueva del programa hoy dicen aquí arriba la gali y dice la lofer ay la lofer cálmate